Música Muy buenas gente de Yermo y bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno hoy os traigo este juegazo de Nintendo Que es Double Dribble Un juego de baloncesto de Konami De hace ya Estoy ahora mismo me está dando ahora con los Hoy recordamos Y bueno vamos a empezarlo Ahí está super intro Con el cepelin de Konami Ahí la gente yendo Si next gen Bueno Antes que nada explicar el parón que he tenido He tenido una semana de parón Quizás un poquillo más de una semana Y ha sido sobre todo por los exámenes He tenido mucho estrés y la verdad no No he podido subir nada vaya Para ver si esta semana Tengo un poco más de continuidad Ya que me quedan solo Tres exámenes para acabar el trimestre Y bueno yo creo que ya puedo empezar Otra vez a subir bastantes vídeos Bueno antes que nada El equipo me voy a dejar ¿Qué es el tiempo? Me voy a dejar Cinco minutos Vale creo que lo he cambiado No vuelve a cinco No vuelve a cinco Ahí El equipo Me voy a coger a los Celtics Yo creo Si las Celtics mismo No me voy a dejar a los Celtics Porque lo tiene la CPU Pues nada Los Angeles Lakers entonces A mi los Chicago Bulls No me han gustado nunca Y vamos allá El partido Partido de las estrellas Ahí se la robo Paso Salto Y fallo Empiezan mal los Lakers 0-2 abajo Y backpass Cojonudo Se ha salido Menos mal Y ahí Una canasta No demasiado bonita Me la han devuelto En toda la cara Vamos a ver A ver A ver A ver Y ese mate Toma De espaldas Eh que vaya efecto de mates Ni el NBA 2K14 Tiene eso Pero pero ¿Cómo va a ser falta en ataque? Venga ya Y tiros libres Lo peor es aguantar el sonido del balón Vale La mete Más vale que falle esta Pero cogerla inútiles Vamos a otro mate Toma Este juego lo peor que tiene Una vez Los mates se pueden fallar Antes que nada Que parece que no estoy fallando ninguno Pero se pueden fallar Además se fallan con bastante frecuencia Eh Uff No Que me Que me quitan el resultado bueno Ahí Vale Intento hacer un Michael Jordan Pero está muy jodido hacerlo Se puede hacer eh Lo puedo intentar Ah No No llega Estos tíos son muy mongers Bueno Que me empatan Voy a tener que ponerme en serio Venga se mate Diréis Oye El tío mata siempre de la misma forma No Lo único que no sé Será Porque son los ángeles Hay otro tiro Que es muy gracioso Que se empiezan a tocar Este es el paquete Pero si Tal y lo digo Y pa dentro Se acaba el tiempo De tres Eso en las películas Entra Otra vez empate Este partido Me va a costar Y para dentro otra vez Bueno Están liando mucho Con esos pases Ese mate Y para dentro Se la robo Y otro mate Para dentro Bueno Bueno También decir Ya de paso Así os hablo un poquito Voy a continuar Senmue Ya sé que Llevo bastante Sin subirlo Pero tengo que Continuarlo Porque ya me queda Nos queda poquito Ya para acabarlo Ya estamos en el tercer disco Y yo que sé Nos quedará cosa A lo mejor De cinco o seis capítulos más Quizás siete Si se alargan mucho Y lo mismo Me animo Y yo que sé Y subo cosillas nuevas Al canal También más juegos De SEGA Me gustaría Sobre todo De Dreamcast Lo único Que ya os digo Mientras Se esté grabando Senmue No quiero quitar Nada del emulador No vaya a ser Que se me joda Que tenemos mucho pasado ya Bueno Estos como me la están liando La madre que los parió Oh ¿Ves? ¿Ves cómo ha cambiado el mate? Ese es otro tipo No sé Hace tiempo Que no lo veía ya Otra vez El de espaldas No hombre Pero no pierdas Tu marcaje Ah Han fallado Ahora es el momento Ahora es cuando Vamos Para adentro 31 97 Y se la vuelvo a robar Bueno 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 Venga Se mata A los Michael Jordan Nah Lo he fallado Pero a este Si lo meto ¿Ves? El tiro Agarrándose el paquete Ahí lo habéis visto Pero encima Lo he fallado Y a la contra Por vacilar Yo creo No me lo han metido De mirador Vamos a ver Ese es un salto File De estos que saltas Y no sabes A dónde vas Menos mal Que Que están Un poco borrachos Los de los Celtics No meten ni una Se nota que Hoy han bebido Más cerveza De lo normal Y fallan más Todavía que los Lakers Estos han Tomado coca O algo Bueno Lo que he bloqueado Venga ya Aquí no hay botón De bloqueo Ni nada Aquí vamos Hacen lo que quieren Borrachos perdidos Como digo Hasta la meten Siempre Esto siempre pasa En el juego Si fallan la primera La segunda La meten No fallan las dos Nunca Triple Me la he jugado Mucho Ah, pringao El balón Para mí Pero si ha ido A por mí Pero Madre mía Yo cago jugando Esta mierda Nada La meten otra vez A tomar por culo Ala Dios te ¿Cuándo el tiempo cuenta Para sacar de banda? Bueno Esto es lo mejor del juego La verdad Esto es como en el soccer Tienes aquí Estas animadoras Mirad como se le ocurran Lo peor es que esto No se puede saltar Sabéis Me lo tengo que tragar ahí Con patatas Ahí tenéis la mascota esa Que es un plátano azul Ahora saldrá La rana de Frogger Que si no me equivoco Salía así Por ahí ¿Ves? La rana de Frogger Con la cara triste Me estoy deprimiendo Con esto La verdad Un poco Gracias Gracias Me voy a saltar por culo Balón para mí Y mate No Hombre Rechace Rebote Y nada Cojo el rebote Y mal Mal Te he acostumbrado ya Demasiado al fútbol Quizás con lo de rechace Y hace mucho que Que no veo baloncesto Tanto ACB como NBA Porque la verdad es que El ACB cada día me parece Más Más ñarde Aunque el Madrid está muy bien Y la NBA La verdad es que Desde que solo lo echan en el plus Pues Obviamente Yo ahora mismo No me puedo permitir Tan lujo Como en el plus Y Y no lo veo No lo veo La verdad Así que no sé Ni cómo van Lo que más que puedo hacer es Vale Balón muy inteligente de perder Lo más que puedo hacer Ya te digo Es cuando voy a A casa de mi hermano Mirarlo en el NBA 2K14 Cómo van los equipos Y lo que me entero Por ahí Que según veo Digno Vizky Va Bueno Se va a retirar No Se va a ir ya De los Mavericks Y Es muy posible Que se vaya Junto a Gasolo Al mismo equipo Se está hablando de eso Está muy interesado Por lo visto Los Charlotte Vodkats Un equipo que La verdad No es demasiado bueno Pero bueno Juntando A esos dos Ojito Que pueden subir mucho Bueno aquí Como me han vacilado En tu cara En tu cara En tu cara Esa era la típica bandeja Lo Iverson Pero no me ha salido Madre mía Pero esta gente Que pase se hace Ala Por pasar tanto Otro mate Con esto ya lo tengo Muy ganado Voy a empezar a probar Triples ya Yo creo Por vacilar un poco Porque bueno Tampoco tengo Tanta Tanta distancia O lo que veo Pero encima Si se la quito Si suena así De retar Y un mate Agarándome el paquete Eso es lo más humillante Que vais a ver Nunca Bueno No Eso es lo más humillante Que vais a ver El tío que salta Y no mata Si me salta Todo motivado Que es lo que más gracia Me hace De tres Y casi vuelvo a tirar Venga Último cuarto Me la roban No Se acercan Se acercan En este último cuarto Y fallo el mate No es buena señal Segunda vez Vuelvo a fallar Triple Vuelvo a fallar Y ya me la han quitado Ahí viene el mate Y para adentro No Mal, mal Otro mate Vamos Para adentro De tres Nada Le he fallado Recupero De tres Nada Vuelvo a fallar Recupero De tres Y otra vez Nada Que no meto triples De tres Y tampoco No voy a seguir Intentándolo De triple Porque lo que veo Los lakers No es lo suyo Hala Hala Y sale fuera Balón Sé que con el sonido Del bote Del balón Se está ahí volviendo Loco Se lo sé Me vuelvo loco Hasta yo Y esa ya Ni ha tocado el aro Ni Vamos Ni la tabla No sé directamente Es que se ha ido fuera Para mí el balón Creo que he pisado He pisado No No ha sido un Michael Jordan He pisado Pero bueno El balón Para mí No sé Ya está siendo una paliza Pero descarada Además Esto ya no saben Ni qué hacer No tienen ni ideas claras Ahí sí Me la acaban de liar Pero da igual Da igual Porque la echan fuera Yo solo Cuando me la roban Ahí tengo el pase Y el mate Y agarrándome el paquete Ese es el mejor mate Que hay Y bueno Así se ha acabado el partido Le he ganado de 10 No ha estado mal Y bueno gente Eso ha sido todo Por hoy Aquí Esta imagen Del partido ganado Creo que eso es una medalla También azul Pero en fin Level 1 You are the winner Debería pasármelo en level 3 No que ahí seguramente Me costará más Pero bueno Es lo que tiene Jugar un ratillo Solo Así que Nada más gente De Yermo Nos vemos En siguientes vídeos Un saludo Y hasta luego Adiós Adiós Gracias por ver el video.